La pandemia del COVID-19 ha hecho mucho más patentes las desigualdades educativas en México y en otros países. Ante la necesidad de cancelar clases presenciales por el virus, el gobierno y las instituciones educativas han acudido a una variedad de tecnologías para seguir impartiendo educación a más de 36 millones de niños y adultos en el país. Pero lo que representa una solución para algunos sectores de la población se ha convertido en otra vía de exclusión para otros. En México, como en muchos países, existe una brecha digital entre los que tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación, los TIC, y los que quedan excluidos. Entre factores que determinan el uso y acceso a los TIC están la condición socioeconómica, la raza, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución educativa, entre otros. Estudios. Tales brechas necesariamente influyen en la posibilidad de que los estudiantes acceden a y aprenden de educación en línea. Según la última encuesta sobre el uso y acceso a los TIC en México de 2018, 64% de la población utiliza el Internet, pero solo 53% tiene acceso en casa. Es decir, solo la mitad de los mexicanos tiene la posibilidad de acudir a las clases en línea desde su propio hogar. Tal acceso varía mucho según la zona del país. En las áreas urbanas, por ejemplo, 73% de la población utiliza Internet, comparado con el 40% en zonas rurales. Aún más preocupante, solo 4% de los residentes rurales cuenta con Internet en casa. También existen fuertes desigualdades entre los estados del norte y el sur del país. Si en Baja California más de 80% de la gente tiene acceso al Internet, en Oaxaca una mitad cuenta con el servicio. Cuando se analiza la situación por grupos étnicos, la brecha se abre aún más. Por ejemplo, solo el 11% de los hablantes de una lengua indígena tiene una computadora y 10% tiene acceso a Internet. No debe sorprendernos que tales desigualdades también se manifiestan en el sistema educativo. La brecha digital entre alumnos de educación superior que provienen del primero y último décil de ingresos es de una magnitud de 25 a 1. Por ejemplo, 55% de los más pobres no tiene ni Internet ni computadora en casa, mientras que para los más ricos la cifra es de apenas 2%. En caso de los alumnos de las instituciones públicas, la situación es muy similar. Mientras que para los del bachillerato, la brecha es aún más marcada. 80% de los más pobres no tiene ni Internet ni computadora en casa, mientras solo 3% de sus pares más ricos están en esa condición. Ante esta situación, sí cabe preguntar, ¿es realista el plan de escuela en línea y para quiénes? Si en las instituciones con estudiantes de mayores recursos, las clases en línea han enfrentado fuertes resistencias, en parte por la falta de preparación en la modalidad por parte de los profesores, ¿qué pasará con los alumnos de las universidades interculturales, en donde una mayoría son indígenas? Actualmente, muchos de estos alumnos se han quedado sin clases ante la falta de acceso al Internet en sus lugares de origen. Urge encontrar soluciones creativas para cerrar las brechas tecnológicas. Una opción que se ha aprobado en países como Estados Unidos es la donación de equipos de cómputo a estudiantes de escuelas públicas. Aquí se ve un ejemplo de California. También se están otorgando tarjetas de Internet gratuitos en algunas comunidades. En México, existen algunas iniciativas en este sentido. A través del Programa Federal de Becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, se han donado computadoras y celulares inteligentes a estudiantes de algunas universidades públicas, incluyendo las interculturales. No obstante, tales programas sólo llegan a una pequeñísima parte de la población. Ante la posibilidad de que la educación en línea se convierte en la norma para los próximos meses o años, urge escalar estas iniciativas y encontrar nuevas soluciones. Por ejemplo, el uso de las redes sociales para subir videos y documentos por parte de los docentes y alumnos, en momentos en que se encuentran con Internet. Tales esfuerzos son necesarios y urgentes para que las brechas digitales existentes no se traduzcan en brechas educativas de largo alcance en el país.